El hombre se levanta a las 5 en la mañana y como de costumbre sale a trabajar Cuando se va en la fiesta a su cama y cuando regresa encuentra la cama floja El hombre se levanta a las 5 en la mañana y como de costumbre sale a trabajar Cuando se va en la fiesta a su cama y cuando regresa encuentra la cama floja Venga que el baile la coja pa' que vea que de todo la descoja Porque entra en la noche y encuentra la cama floja El baile se lo tenía que hacer con una hoja porque según ella en esos días estaba en zona roja Me encuentro con JV Dance y G Black que están en Valle de Par Noticias, bienvenidos muchachos Bueno primero que todo los que están conectados por ahí Este es JV Dance, venimos con una propuesta llamada La Cama Floja Ahí está JV Black Buenas para todos, yo soy JV Black, un saludo especial a todos los televidentes Tú lo sabes, tú lo dices JV Black, la melodía que no sale de tu mente El motivo de su visita en Valle de Par Bueno como decía venimos con una propuesta, una champeta llamada La Cama Floja El éxito de la champeta ahora mismo, venimos promocionando esa canción Para que Valle de Par la tenga con una buena aceptación que es lo que quiero ¿Cuál es tu aporte en esta canción? Bueno mami mi aporte en esta canción es la parte del rapeo, del pregoneo Deja que él vale la coja para que vea que es de todas las despejas La parte tanto también Explicando lo que pasa en el contexto de la canción, de que se trata la canción en la parte de JV Black Y mi lema, la melodía que no sale de tu mente Y en el espelucato, me acuerdo, él hace una parte y yo hago la otra parte ¿Qué otras canciones tienen sonando en las emisoras a nivel nacional? Bueno a nivel nacional yo he trabajado otras canciones que son con las que me referencia Aquí en el género de la champeta, canciones como Tú no hay dos Tú me mueves el piso para mi fanaticada, que me vaya, que la dissectan con John F No había tenido la oportunidad de venir a promocionar como tal aquí Mi carrera artística o los proyectos Pero si hemos sonado acá en Valle de Par Y gracias a Dios venimos con esta propuesta La Cama Floja Venimos a jugarnos todas las fichas con ella Y a esperar una buena aceptación de Valle de Par Bueno ya para despedirnos, regálenos un poquito de esta canción Y se la pasa el pendiente al Whatsapp Monta una foto de su cama al Instagram Pasa pendiente pa' ver quién le da un like Ya se inquieta, caliente, nadie lo organiza Y se la pasa el pendiente al Whatsapp Monta una foto de su cama al Instagram Aprovechando que el marido no está Ya se inquieta y caliente, nadie lo organiza Alberto, sobrino y el Jorvi Juan Diriarte Pa' cuidarte La voz del mundo Ya, ya, ya JV Dance La melodía que no sale de tu mente El que persevera el canso, ok El que sabe El que sabe Gracias por ver el video.